¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Los invito a este y todos los viernes aquí hablando de cocina con tu amigo el chef Manuel Salcido por Azul 83, la radio del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. Si quieres saber más de mi día a día o más sobre la cultura del bacanoro, entre www.chefmanuelsalcido.com. Seguimos en contacto.